¿Los refuerzos pueden llegar a concretarse, ahora se dan tres, la posibilidad de ocupar esas tres plazas de refuerzos? Sí, el club necesita los tres refuerzos. Bien. Nosotros necesitamos los tres refuerzos. ¿Y se va a prescindir de algunos jugadores, Marcelo? Sí, lamentablemente hay algunos muchachos que hay que decirles que pueden no tener... Yo lo que hago es, con totalidad, decirles que van a correr seis meses alrededor de la cancha. No, no, no defino su situación contractual. Pero están superpobladas algunas zonas y sé que no van a participar de estos 14 partidos que vienen, así que antes del viernes que viene, nos vamos de ocasiones, les voy a tener que comentar algunos de que no van a tener las posibilidades deportivas que tuvieron este año. Después ellos los dirigentes decidirán. ¿Eso es lo más difícil para un entrenador cuando le tiene que decir a un jugador mira, no voy a continuar con tu trabajo o con esta función que... ¿Dándole la explicación del caso? Sí, son cosas, son reglas de la profesión, pero yo vengo de un año sin trabajar. Un año social y económico muy complicado. Pero es lo que yo te decía, son parte de nuestras decisiones. Y yo lo único que les digo es en qué lugar arrancan a los que arranquen. Y quiénes no van a poder arrancar siendo observados por mí porque sé que no van a tener lugar y voy a enfocarme en que vengan refuerzos o en sustituir con algún otro jugador alguna posición que ellos puedan ocupar.